Una de las tradiciones más fuertes en México es Día de Muertos, fecha en la que los colores y sabores acompañan la nostalgia de que al menos por un día seremos visitados por nuestros seres queridos que se nos adelantaron en el camino. Este culto a los muertos tiene antecedentes prehispánicos y una de sus principales características es el altar de muertos. Y que hay arqueológicamente evidencias en donde hemos sido testigos de que se da una trascendencia, o sea, de lo que buscaban en la época prehispánica era trascender a lo largo de la vida. Hay casas chiapanecas que pueden tener un altar que les dura todo el año y el altar se va a ir combinando dependiendo de la estación, dependiendo del motivo del santo, de la fiesta, etc. Pues es el cambio que van a sufrir estos altares y que no son puestos solo porque es el Día de Muertos. Y por supuesto que la fiesta del Día de Muertos es algo muy especial, ¿no? Pero este altar permanente es un altar permanente que nos viene desde la época prehispánica. Hemos encontrado conjuntos habitacionales en la época prehispánica en donde vemos arquitectónicamente hay un espacio sagrado que está siendo ocupado para un altar, ¿no? Entonces eso es permanente en un lugar de residencia. Así que nos extraña que ahora pongamos altares y demás cuando esto nos viene de culturas muy antiguas, de las culturas de Mesoamérica, de los mijes, de los soques, de los chiapanecas, de los mayas, por supuesto. Aunque para muchos Halloween puede atentar contra nuestras tradiciones, lo cierto es que la celebración del Día de Muertos sigue viva y coexiste ante la fuerza de la globalización. De alguna u otra manera esta modernidad también nos ha ayudado porque entonces eso ha hecho que nuestras juventudes retomen esas tradiciones, ¿no? La tradición de comprar la flor de cempasúchil, de comer la calabaza, de arreglar el altar, etc. Es algo que en algún momento sí ya se venía perdiendo, pero ahora creo que lo están retomando con mucha fuerza. Y es normal, es lógico que van a agregar nuevas cosas porque pertenecen a otra generación, ¿no? A estas sociedades que van evolucionando, que tienen mucha tecnología y demás. Entonces, pues sí, tiene que tener elementos nuevos. Todas las fiestas tradicionales incluso tienen elementos nuevos y no las podemos tampoco como encapsular de decir, no, es que no quiero que se transforme. Lamentablemente somos sociedades en movimiento y por eso vamos a tener estos destellos de combinación de otras culturas, pero en el fondo yo creo que también sabemos respetar la esencia de nuestras tradiciones. Para la arqueóloga Fanny López, es descubridora de la Reina Roja de Palenque, Halloween, es la muestra de las conexiones culturales. Sí, yo creo que finalmente las sociedades se transforman, las sociedades evolucionan, avanzan y muchas veces quisiéramos detenerlas en un momento, en un tiempo, ¿no? Tal vez hay que aprender a combinar estas cosas, estas reminiscencias que nosotros como mexicanos, como chiapanecos, tenemos del pasado y comprender de dónde somos, de dónde venimos, etc. para poder integrar nuevos elementos. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.